Gracias por la oportunidad que nos dan de informar a la ciudadanía. Decirte que en esta ocasión nuestro colegio como parte de la obligación que nos rige en nuestros estatutos, que es velar también por el tema de apoyo a la sociedad, consideramos importante ser enlace y ser un blindaje de este tipo de eventos, que tienen la finalidad de apoyar a personas vulnerables, como en este caso gente que no tiene recursos para atender cosas indispensables para su salud, como es precisamente como en esta ocasión son las toallas sanitarias. A mucha gente se les hace extraño, pero creo que debe de la gente verlo como una cosa natural, normal, y más que todos nos sumemos a poder ayudar a la gente que lo necesita. Son varias asociaciones que serán las beneficiadas, por ejemplo, tenemos minusválidos, como por ejemplo también tenemos personas con Down, personas con problemas de disminución visual, tenemos paraplégicos, tenemos muchas, muchas asociaciones que atienden ese tipo de necesidad de salud. En esta ocasión es un proyecto que se va a generar, son 200 personas las que se van a estar beneficiando de manera mensual, de manera mensual y se les va a gastar su dotación de un paquete de toallas sanitarias, si se ocupan por ejemplo cada persona dos, se les va a entregar mensualmente. Aquí va a ser un centro de acopio para poder distribuirlas a todos los que estén dirigiendo como pilotos a sus grupos. Se está haciendo un esquema de entrega y así lo vamos a hacer, esperemos que esto resulte, resulta bien, esto es apolíticos o no interviene el gobierno y partidos políticos sin nada. Son un grupo de jóvenes que con recursos propios de sus familias están generando este tipo de beneficio para la sociedad. Como les comentábamos ahorita, es una donación que estamos haciendo nosotros para ayudar como lo dijimos a los sectores más vulnerables, en este caso a las mujeres, es un insumo de uso personal, aquí están presentes, hemos hecho entrega ahorita a varias asociaciones, el objetivo de esta asociación, como lo estoy diciendo aquí, es llegar a personas necesitadas, bajos recursos y todo eso, o simplemente que no tiene el acceso a llegar a ellas, porque sabemos que muchas veces hay lugares donde no se puede, ¿verdad? Entonces nosotros estamos recibiendo apoyo de personas, familiares, conocidos, amigos, o gente que está interesada en el tema y quiere apoyar y quiere aportar su granito de arena, como lo estamos haciendo nosotros, lo aporta y nosotros se lo aportamos a quienes nosotros también podemos y en nuestras manos está también a ayudar, pero también hay otras asociaciones que nos vienen aquí ayudando, como fueron las a que le entregamos los insumos. Ahorita estamos entregando, más que nada nos estamos haciendo énfasis en las toallas sanitarias, porque sabemos que por lo mismo de la pandemia a veces, hoy en día es un poco más difícil que antes todavía adquirir a lo mejor un paquete de toallas sanitarias, entonces queremos ayudar en ese tema un poquito, más que nada apoyar. Ahorita las que se le entregaron los insumos fueron cinco, si bien recuerdo, fueron cinco y queda abierta todavía la puerta a otras asociaciones que quieran acudir a nosotros y si en nuestras manos está apoyarlo, lo veremos. ¿Me recuerdo su nombre?